Música Siento que es la mejor escuela de cocina, desde siempre me dijeron, es que si estudias en el Cordon Bleu, en una chef Cordon Bleu, es lo mejor. Para mí la cocina es gran pasión, es diversión, es reunión, es trabajo, es acertorizar a mucha gente cuando va a comer a tu casa o a tu restaurante. Pasión, mucha pasión, me encanta la cocina. Estoy fascinada de estar aquí en Madrid, de estar estudiando, es lo mejor que me ha pasado, en verdad me abrió mi panorama de vida, me lo ha cambiado muchísimo y no extraño, estoy tan contenta que no extraño mi país. Mi tío tenía un restaurante en Galicia y desde muy pequeño me metía con él en la cocina y entonces ahí me empezó a gustar mucho el tema de la cocina. He trabajado, he tenido diferentes restaurantes y ha sido siempre una relación profesional con la cocina. Esta escuela me resultó diferente por las horas de prácticas que tengo y por las demostraciones y clases teóricas de los profesores. El 80% a lo mejor de todo es técnica y son fabulosas. Pienso estar en varios restaurantes trabajando para terminar de formarme y luego poder montar yo mi restaurante. Mis planes son los mismos que antes de venir a la escuela, es volver a abrir otro restaurante, lo único que ya con una filosofía totalmente diferente a las que hasta ahora he trabajado. Quiero estudiar, practicar, quiero abrir mi propio negocio. Siento que estudiar aquí me ha abierto, me va a abrir muchas puertas, he aprendido muchísimo y estoy encantada. Es algo maravilloso en el que cuando preparas algo al 20 y digas que es estupendo, es una de las cosas más bonitas que él. Y lo volvería a hacer, me gusta mucho. Y lo volvería a hacer, me gusta mucho.